Buenas tardes, soy la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Con respecto a una notificación que existe en las redes sociales respecto a esta unidad médica hospitalaria, deseo declarar lo siguiente. Esta médica adscrita que sale en estas redes sociales a partir del mes de octubre ya no se encuentra integrada dentro de los equipos COVID. Es por esto que ya no se considera que se encuentre en la primera línea de batalla. No obstante, se encontraba ya programada para recibir su vacuna en los primeros días de enero del 2021. La vacuna contra el SARS-CoV-2 se está aplicando en la primera etapa a todos los trabajadores de la salud que participan en los hospitales COVID-19 y se está priorizando a aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla, esto es a los que tienen contacto directo de primera mano con los pacientes. Se continúa vacunado a todo el personal y se prevé concluir con ello durante el mes de enero esta vacunación e incluye a todo el personal de salud, entre ellos los médicos. Y reitero que es aquellos que atienden a los pacientes afectados por COVID-19. Hasta el momento no existe denuncia sobre algún trabajador que no esté en esta primera línea de batalla y que se le haya aplicado la vacuna. Refrendo con mi compromiso como nos ha instruido el director general, el maestro Zoe Robledo, que la vacuna para SARS-CoV-2 será para todos y llegará para todos. Actualmente se trabaja para garantizar que nadie se salte la fila, que no haya arbitrariedades, que no haya influyentismo y así seguirá siendo. Asimismo se gestionará de manera puntual aquellos pagos que estén faltantes al personal médico en cuanto al bono COVID. Para él y para el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros, los trabajadores, compañeras y compañeros, somos de prioridad ante el incremento de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. Por su atención, gracias.